Un gol de partido, señor. Gouz. Ganó bien Jiménez, puso el cuerpo. El centro de Jiménez y está... ¡Aguirre! ¡Gol! ¡Gol! ¡De defensores! Querido Baraito, lo pedís, lo tenés. Un gran centro de Jiménez. Apareció el topo para empujarla. Por Aguirre. Defensor de Belgrano, uno. Santa Marina de Tandilcero. Gol de libro, ¿eh? Gouz, pelotazo. Es bueno lo del Loro Jiménez. Y después el centro rasante abajo. Es un cuchillo para las defensas rivales. Aparición fantasmal de Aguirre. Cara interna, pie derecho, lo gana Defe. Explota el Pascual. Primer gol de defensores en esta temporada de la primera B nacional. Primer gol también en este campeonato. Para quien hoy viste la número 5, Ezequiel Aguirre. Explotó el Banco de Conjunto Local.